Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Pereira, voy a ser su instructor para el curso de Fundamentos de Pentesting con herramientas OpenSource. Este es el módulo 1. En el módulo 1 vamos a hablar de técnicas de búsqueda de información. Aquí vamos a ver distintas técnicas y distintas herramientas posibles. Dentro del contenido tenemos técnicas, que es reconocimiento, cómo buscar información de un target, que es OSINT. OSINT es la abreviatura de OpenSource Intelligence. Básicamente, es la búsqueda de información en lugares abiertos, por ejemplo, en Internet, con medios de motos de búsqueda, periódicos, lugares donde las personas hagan trámites. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar información de una empresa, si estamos en Colombia, pues pueden ir a la Cámara de Comercio, por ejemplo. En otros países hay entidades similares. Búsquedas avanzadas. ¿Cómo encontrar información de una forma no tradicional? Por medio de herramientas y conocimientos avanzados que ustedes van a recibir. Un poco de scripting. Búsqueda por medio de scripts y cómo acotar un poco esa cantidad de información que recabamos a través de la Internet. Herramientas avanzadas. ¿Qué podemos utilizar? Como herramienta de compenetración o herramienta de complementación para recabar más información. Toma de huellas de un sistema. ¿Cómo determinar cuál es el sistema operativo de una máquina? ¿Cómo determinar qué puertos tiene abiertos? ¿Qué servicios tiene a la escucha? Etcétera. Ingeniería social. Ingeniería social es tanto técnica como arte. Es una técnica que permite que ustedes extraigan información de personas sin que ellas se den cuenta de que están entregando esa información. Eso es ingeniería social. Hablemos de la fase de reconocimiento. En esta etapa vamos a recabar toda la información posible del objetivo o del target que vamos a trabajar. Es muy importante. Ninguna información que logremos recabar acá sobra. ¿De acuerdo? Todo es importante. Hay distintas herramientas que nosotros recomendamos para que ustedes puedan ir acopiando toda esa información y de un solo vistazo poder entender todo. Nosotros recomendamos mapas mentales. Hay distintas herramientas que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, está una herramienta que se llama FreeMind que es una excelente herramienta. Más adelante vamos a ver un poco de su funcionamiento. No importa el nombre de la herramienta aquí. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos con ella. Que ustedes la sepan manejar y pues sea útil para lo que ustedes buscan. Es decir, poder mostrar toda la información que ustedes recaben en un solo pantallazo. Cada dirección de internet, cada información que ustedes recaben, es decir, cada correo electrónico, cada número telefónico, cada url, cada archivo que ustedes logren recabar en este proceso puede llegar a ser útil en un momento determinado cuando ustedes estén haciendo la prueba de acreditación. Nada aquí es superfluo. Todo es importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay dos clasificaciones principales del reconocimiento. Existe reconocimiento pasivo y reconocimiento activo. ¿Cuál es la diferencia? En el reconocimiento pasivo nosotros recabamos toda la información posible sin interactuar con el target. Es decir, no entramos ni a su sitio web, ni le hacemos llamadas telefónicas, ni le mandamos correos electrónicos, ni mucho menos una visita presencial. Aquí recabamos todo lo que podemos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Cuando hablamos de reconocimiento activo, implica interactuar directamente con el objetivo de la evaluación. Entonces, aquí sí podemos hacer llamadas telefónicas, navegar en el sitio web del objetivo, de pronto entrevistas, enviar correos electrónicos recabando información, etc. OSINT. OSINT es la abreviatura o el acrónimo de Open Source Intelligence. Básicamente, recabar inteligencia en lugares de acceso común, lugares de acceso público, internet, periódicos, revistas, etc. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con Open Source como herramienta. ¿Ok? Simplemente a nivel de Open Source como origen de la información. ¿Qué es una búsqueda avanzada? Una búsqueda avanzada permite recabar información un poco más profunda, información que de pronto está un poco más oculta, un poco más escondida acerca del target. Entonces, podemos buscar en internet por medio de motores de búsqueda, como decíamos, mirar en periódicos, revistas, entidades donde se ejerzan, donde se ejecutan algunos tipos de trámites donde de pronto podamos recabar información acerca de needs, cédulas de personas, etc. ¿Verdad? Cualquier tipo de entidad que nos pueda entregar información, pues aplica dentro de las búsquedas avanzadas. ¿Cuál es la disciplina? Nosotros recabamos muchísima información en el proceso de OSINT, en el proceso de reconocimiento activo y pasivo. Toda esta información como les planteaba en principio puede sernos útil en un momento determinado. Por eso es mejor manejarla de la forma adecuada. Nuestra recomendación, la herramienta que tenemos en pantalla se llama FreeMind. Allí tenemos la URL. Voy a mostrarles un poco de la herramienta. La herramienta FreeMind nos permite crear un mapa mental muy fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le vamos a decir archivo nuevo y aquí nos trae un nuevo mapa. Podemos decirle por ejemplo que este es el módulo 1. normalmente aquí en realidad colocaríamos por ejemplo el nombre de la empresa a la que queremos hacerle pruebas de penetración. Por ejemplo digamosle P y P Servicios. Listo. De ahí se van desprendiendo toda la parte de información que recabamos. Por ejemplo voy a darle clic derecho y le voy a decir nuevo o nuevo hijo y aquí voy a colocar por ejemplo cuáles son los DNS que resuelven APLIT. Que más adelante en este mismo módulo les voy a enseñar cómo recabar esta información. Clic derecho nuevo nodo hijo y voy a decir por ejemplo Servidores de Correo. Y así sucesivamente. Si por ejemplo encontrábamos dentro de los servidores de correo un servidor que se llame Andromeda. Voy a decirle clic derecho nuevo nodo hijo y decirle Andromeda Andromeda como servidor de correo digamos. Y si su sistema operativo por ejemplo es Linux al lado izquierdo tenemos una serie de iconos que podemos utilizar. Si ustedes ven por ejemplo aquí tenemos emoticones números etc. Por acá podemos encontrar un sobre por ejemplo. Podemos encontrar también el icono de Linux por ejemplo. Y de esta manera vamos creando nuestro mapa mental acerca de toda la información que recabamos en este caso del target PIP Servicios. Como ven es una forma mucho más sencilla de manejar la información y es algo supremamente dinámico. Esta herramienta nos permite incluso exportar la información. Ustedes pueden decirle archivo exportar y nos exporta la información como HTML como un gráfico PNG o JPG o PDF bueno el formato que ustedes quieran y con el que se sientan más cómodos. Es una excelente herramienta se la recomiendo y la vamos a usar dentro de la capacitación. Por lo pronto voy a decir archivo guardar y nos va a preguntar pues donde lo puedo donde puedo ubicar la información. Entonces en este caso vamos a colocarla por ejemplo en nuestro escritorio nada más para demostración. Voy a decir es el y listo. Ok. Muy bien. Continuamos con nuestro módulo. Bien. Otra herramienta que vale la pena destacar es Evernote. ¿Por qué Evernote? Porque es una herramienta excelente desde el punto de vista de ubicuidad de la información. ¿Por qué? Porque Evernote ahí tenemos la URL permite que ustedes manejen información en su computador en su tablet y en sus celulares. Entonces esa información se va a actualizar toda al mismo tiempo. es decir si yo hago un registro desde mi celular en Evernote tanto en mi computador como en mi tableta se va a actualizar esa misma información. De esa manera cuento con todo el recurso informativo en tiempo real donde yo me encuentre. Por eso les recomendamos Evernote también. Bien. ¿Qué información buscamos cuando hacemos una búsqueda avanzada? Información como por ejemplo rangos de dirección IP el ISP que atiende las necesidades de internet o de conectividad del target versiones de sistemas operativos la arquitectura es decir ojalá la marca de los servidores marca de enrotadores etc. ¿Qué versiones de aplicaciones se utilizan? Las versiones son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque conociendo la versión vamos a entender si esta empresa permanece actualizada o no. Si de pronto tiene una versión muy antigua se utilizan por ejemplo Microsoft que tengan todavía 2003 o que tengan Linux con kernel anterior 2.6 ese tipo de cosas si utilizan por ejemplo un servidor web como el Apache o un servidor web como el Internet Information Server de Microsoft pues determinar cuál es la versión si es el Internet Information Server 6, 7 si es Apache qué versión de Apache con el objetivo de determinar con esas versiones si de pronto existe una vulnerabilidad asociada a esas aplicaciones o a esos servicios la cual podamos explotar es decir sacar provecho de ella aprovecharnos de ella para lograr un objetivo ya sea lograr de pronto un shell del servidor o simplemente ejecutar comandos en la máquina víctima etc. más adelante vamos a hacerlo en la práctica entonces conocer estas versiones nos es supremamente útil porque nos va a indicar un poco por dónde proceder adicionalmente vamos a saber qué tan robustos o qué tan estrictos son nuestros objetivos con base en las políticas de seguridad informática en seguridad de la información porque si vemos que de pronto tienen un un servidor web bastante antiguo es decir dos años de actividad por ejemplo no lo han actualizado eso nos va a dar una idea de que de pronto son laxos en frente de las políticas de seguridad informática entonces pues nos va a dar indicaciones nombres de personas son muy útiles también conocer el target ¿por qué? porque de pronto tenemos que hacer los ataques de ingeniería social entonces necesitamos nombres de personas direcciones de correo electrónico etc información general que nos permita hacer ingeniería social por ejemplo socios de negocios clientes proveedores muchas veces por ejemplo proveedores de servidores o de equipo de conectividad colocan como casos de éxito casos con empresas y muchas veces podemos documentarnos allí porque en el caso de éxito dice nosotros les implementamos unos enduladores en Cisco X referencia o montamos switch 3560 2560 bueno dependiendo entonces esos casos de éxito también son útiles para nosotros para recabar información y pues perfilar o hacer target profiling de nuestro objetivo el reconocimiento la toma de huellas del sistema ¿qué pasa? muchos servicios que están corriendo servidores nos permiten entender o identificar qué es lo que hace ese servidor por ejemplo si encontramos que en un servidor hay un puerto como el 80 abierto de TCP ese puerto ese puerto nos indica que corre el servicio de HTTP lo más probable es que sea un servidor web entonces eso ya nos indica que podamos intentar por ejemplo navegar contra esa máquina y ver en qué está diseñada la página web que alberga cuál es el lenguaje utilizado si tiene una base de datos etcétera entonces esta toma de huellas del sistema es supremamente importante ¿de acuerdo? ¿por qué? porque no es tan fácil de enmascararlo por parte de la víctima es decir por parte de quien defiende no es tan fácil de enmascarar estos servicios o ocultarlos normalmente si es un servicio abierto al público como el HTTP o en el caso del correo electrónico el 25 de SMTP o el 110 de POP o 22 de SSH o 23 de Ternet o 21 de FTP pues no va a ser tan fácil de enmascarar se puede proteger se puede filtrar pero no esconder del todo más adelante vamos a ver ciertas técnicas que nos permiten a nosotros detectar si de pronto se están escondiendo los servicios y cómo poder detectar qué servicios están siendo escondidos o juzgados o protegidos de alguna manera con algo infiltrado ¿de acuerdo? ¿qué herramientas básicas vamos a comenzar a utilizar? tenemos herramientas como por ejemplo el JUIS el JUIS es una herramienta que sirve para hacer consultas de bien inicio ya que estamos hablando de todo este tema mi recomendación es que conozcan y estudien cuáles son los puertos de TCPIP TCPIP es el protocolo principal que nosotros utilizamos a nivel de la internet es un protocolo que se compone de 65.535 puertos esos puertos están divididos en tres niveles van del 0 al 1024 los puertos conocidos puertos donde normalmente usamos servicios como les decía 23 para Ternet 21 para FTP 53 para DNS tanto UDP como TSP etcétera luego vienen del 1024 hasta el 49.151 que se llaman puertos medios son puertos que también tienen servicios asociados por ejemplo el 3306 pero pues normalmente pueden ser asignados digamos por gusto del fabricante muchas veces un fabricante de una herramienta de una aplicación puede determinar utilizar el puerto que él quiera para sus servicios tenemos por ejemplo el 10.000 para Webmin etcétera luego del 49.151 hasta el 65.535 tenemos lo que se llaman puertos discretos o puertos altos son puertos que se utilizan para generar conectividad también pueden ser asignados para un servicio puntual pero normalmente digamos no están asignados de facto a una aplicación muy bien retomando el tema del juiz nos permite hacer consultas de DNS espero que tengan claro el concepto de DNS de lo contrario les recomiendo que busquen en Wikipedia allí van a encontrar muy buena información de un DNS para ir adelantando les explico que hace un servidor DNS DNS es la abreviatura de Domain Name Server un Domain Name Server se encarga de resolver los nombres de dominio que nosotros escribimos por ejemplo en el navegador en una URL cuando nosotros escribimos www.google.com el servidor DNS se encarga de convertir esa URL a la dirección IP ya sea IP de 4 o IP de 6 de los servidores de Google y así sucesivamente para un dominio de correo etcétera todo requiere un servidor de nombre de dominio para ser traducido porque sería muy difícil para nosotros recordar que la IP de Google por ejemplo fuera la 160.23.30.14 es muy difícil recordar imagínense cada una de las IPs que nosotros necesitamos navegar por eso existen los DNS los DNS tienen unos servicios asociados como por ejemplo determinar cuáles son los servidores de correo electrónico por medio de los registros los DNS tienen una serie de registros de nuevo en Wikipedia pueden buscar esta información de todas formas permítanme mostrarles para tener un poco más de claridad prefiero mostrarlo directamente de una vez y que nos quede completamente claro entonces vamos a traernos una pantalla de navegador listo y podemos hacer la consulta DNS Wikipedia entonces aquí lo tenemos bueno este está en inglés igual es aplica perfecto listo aquí nos habla de lo que es el Domain System nos habla un poco de las funciones nos habla de lo que son los nombres de espacio pero quiero ir básicamente a lo que son los registros a ver vamos a buscar acá esta es una petición de un registro DNS vamos a buscar los registros específicamente aquí nos habla puntualmente de lo que hace un Domain System no un Domain Server y bueno nos habla un poco de lo que es la resolución los órdenes de resolución lo que es resolución iterativa recursiva etc les recomiendo que lean la información igual probablemente dentro del material al adicionar recurso les coloque algún tipo de información adicional podemos ver esto en lista de los tipos de registro de DNS entonces tenemos los registros que nos van a interesar por ejemplo como vemos tenemos los registros tipo A tipo A básicamente son registros de host sirven para determinar el nombre de un host asociado a una dirección IP por ejemplo los que son cuádruple A como vemos el segundo son exactamente lo mismo que los registros tipo A pero para IPv6 y así sucesivamente tenemos muchos más vamos a mirar de pronto los más importantes con los que nos podemos encontrar por ejemplo NX Mail Exchanger o Mail Exchange que es esto básicamente los registros que indican cuál es el servidor de correo de un dominio puntual tenemos muchos más registros los PTR que son los apuntadores tenemos los SOA que son los Status Authority los inicios de autoridad o los servidores de DNS principales los autoritativos que es un servidor de DNS autoritativo aquel que puede resolver un dominio puntual porque lo tiene asociado a él porque lo tiene intrínseco dentro de su tabla de zonas hay DNS que no son autoritativos que a pesar de que nos pueden responder y decirnos cuál es la dirección IP de un dominio simplemente lo responden pero no son los servidores que controlan esa zona por eso no son autoritativos ¿qué más tenemos? los TXT los TXT son registros informativos muy útiles sobre todo cuando estamos analizando un poco qué tanto nivel de seguridad tiene un servidor de correo electrónico por ejemplo entonces en los registros TXT muchas veces encontramos lo que se llama los SPF los Sender Policy Framework que son mecanismos a dar de cuenta como una firma digital de los servidores de correo que sirve para poder saber si un correo electrónico realmente fue originado por el servidor real del dominio o fue impersonado o fue falsificado y bueno aquí tenemos otros que son muy interesantes los CNAME los Canonical NAME etc bueno recomendación estudien estos registros y bueno si tienen alguna pregunta alguna inquietud sobre el tema pues a través del foro pueden planteármela y con mucho gusto les responderemos muy bien NS Lookup otro comando muy utilizado para poder consultar también registros de DNS igualmente el DIV ¿de acuerdo? el DIV sirve también para consultar registros hoy vamos a hacer una práctica con ellos tenemos también los operadores de Google y lo que se llama Google Hacking Database SGHDB la base de datos de hacking de Google también les voy a mostrar un poco de la base de datos de hacking de otro motor como por ejemplo el Bing muchas personas nos saben que con Bing también podemos hacer cosas similares a las que hacemos con Google otra herramienta supremamente útil es el NetCraft para toma de huellas del sistema entonces hablábamos del JUDIZ el JUDIZ nos permite conocer información acerca del registro de un dominio por ejemplo ¿qué información? ¿quién lo registró? ¿cuándo? la dirección de esa empresa contactos administrativos contacto telefónico ¿quién paga la factura? ese tipo de cosas lo podemos saber por medio del comando JUDIZ ¿de acuerdo? tenemos datos adicionales también muchas veces por ejemplo tenemos información como por ejemplo ¿dónde se registró? si fue con una entidad gubernamental o fue con un proveedor de dominios etc aquí tenemos un poco de la imagen de la ejecución del JUDIZ igual hay un laboratorio donde ustedes pueden verlo que está asociado a este modo entonces aquí vemos el JUDIZ normalmente los comandos cuando ustedes necesitan ejecutarlos y no saben exactamente cómo se ejecutan pueden escribir el comando espacio menos menos help es decir menos menos la ayuda con eso pues nos trae el listado de parámetros que se pueden asociar aquí vemos por ejemplo menos L en minúscula menos L en mayúscula menos M menos C etc aquí vemos por ejemplo el comando JUDIZ en uso con el dominio pipservi.com entonces al ejecutarlo vemos el nombre del dominio es pipservi se registró con tucoos el servidor de nombres del dominio es juiz.tucoos.com la url de referencia para sacar más información o donde se está sacando esta información es domainhelp.opensdrs.net los servidores que resuelven el dominio pipservi.com son ns1 colombia servers y ns2 colombia servers los dos punto info el dominio está correcto se actualiza el 26 de agosto del 2013 etc como vemos tenemos información interesante sobre el dominio de acuerdo entonces hay muchas herramientas que usan juiz juiz como tal es un comando pero pues muchas herramientas lo utilizan internamente y pueden sernos útiles como por ejemplo el servidor smith punto net el juiz punto net herramientas adicionales aplicaciones unas antiguas pero muy buenas como por ejemplo samspade samspade es un clásico que nos permite hacer juiz yo prefiero utilizar los comandos pero igual pues es interesante que ustedes den una mirada a estas urls y a estas herramientas que pueden serles útiles recuerden no existe la mejor herramienta del mundo existen las herramientas con las que ustedes se sienten cómodos herramientas que ustedes conocen en profundidad herramientas a las cuales ustedes pueden sacarles su potencial cada vez que ustedes se familiaricen con una nueva herramienta conózcanla en profundidad apréndanla desglosenla y acostúmense a ella y de esa manera pues esa herramienta también los va a arredituar a ustedes les va a dar todo el potencial que ella puede entregar ¿de acuerdo? muy bien vamos a hablar de las búsquedas avanzadas de DNS como hablábamos los DNS contienen una estructura jerárquica hay distintos tipos tienen los TLD los top level domain son los de nivel superior que contienen la terminación del dominio por ejemplo pueden ser dos letras como por ejemplo .co .br etc ¿de acuerdo? también están los genéricos los GTLD y hay otro nivel que son los secundarios los SLD entonces cada uno de ellos pues asume o asocia cada una de las extensiones a las cuales él tiene la posibilidad de resolver no hay un DNS del mundo que tenga todas las direcciones posibles no precisamente por eso se hace jerárquico para poder ir digamos entregando la resolución de manera jerárquica tipo árbol a los servidores que finalmente van a resolver la dirección que nosotros necesitamos las TLD pueden ser no patrocinadas como por ejemplo BIS, POM, MEDIGOB, etc pueden tener dominios patrocinados como el .aero .cat, .coop .mucil etc los de infraestructura como ARPA los de fase de inicio como .asia .post los propuestos que digamos se dejaron para uso futuro como los .mail .sco .kit algunos borrados como los de la OTAN reservados .example .invalu etc bien aquí tenemos algunos de los registros que veíamos en la página web como por ejemplo el MX el MWChanger el CNAME los canonical name se utilizan principalmente por ejemplo en servidores web compartidos ustedes habrán visto si han tenido la oportunidad de montar un host que hay servidores host gratuitos y bueno también los pagos en el mismo servidor tenemos 20, 30, 40 100 páginas web distintas entonces ¿cómo hace el servidor para poder diferenciar si yo le doy su dirección IP pues a cuál página web que él tiene almacenada va a llevarnos? para eso se utilizan los registros CNAME entonces los registros CNAME son como divisiones lógicas dentro de un servidor web para poder determinar a cuál de las páginas queremos ir dentro de él así podemos tener 100, 1000 páginas dentro de un servidor web y de esa manera pues a todas poderles dar hosting y pues servirlas los NS sirven para determinar los servidores de nombre de dominio los NAME Servers cuadrupleada ya lo mencionábamos para IPv6 arias para IPv6 hinf información de host etc el comando NSLOOKUP es un comando que nos permite consultar un tipo de registro puntual por ejemplo aquí vemos que si damos NSLOOKUP en IPserver.com pues nos dice hacia qué dirección IP está resuelta la página específicamente esa es la de post si vemos pero pues podríamos hacerle consultas de otros tipos de registro por ejemplo en NSLOOKUP podemos decirle dos formas de consulta menos query igual el tipo de registro en este caso MX y el dominio y nos va a mostrar básicamente los servidores de correo electrónico que utiliza el dominio PPServi que en este caso como vemos son los de Google comando alternativo después de haber digitado en NSLOOKUP podemos decirle menos type igual any por ejemplo que nos muestra todos o podemos decirle menos type igual txt ns etc tenemos laboratorios para cada uno de los comandos más adelante ustedes dentro del módulo van a poderlo ver está asociado dentro de la misma carpeta contenedora de estas diapositivas ustedes van a encontrar un laboratorio del quiz un laboratorio del NSLOOKUP de ID etc tenemos otra forma de consulta ustedes escriben NSLOOKUP presionan enter y entran como una consola de NSLOOKUP una vez en esa consola ustedes pueden digitar por ejemplo settype igual NS para obtener la información de los servidores de nombres que resuelven este dominio en este caso por ejemplo vemos que la respuesta nos la entregan los servidores de Google el NS1 2 3 y 4 ¿de acuerdo? en el laboratorio ustedes van a tener mucho más calidad veamos el comando DIG el comando DIG es similar al NSLOOKUP simplemente tenemos que escribir DIG el tipo de registro que queremos consultar y el dominio también en el laboratorio se lo explica en profundidad ¿de acuerdo? pero como ven es supremamente sencillo de utilizar vienen las búsquedas avanzadas de Google Google yo creo que todos lo hemos utilizado en algún momento es un motor de búsqueda supremamente efectivo muy rápido ¿qué pasa? a través de Google nosotros podemos buscar información que normalmente no vamos a poder acceder pero con algo que se llama Google Dorks podemos lograrlo una persona que se llama Johnny Long que creó algo que se llamó GHDB la Google Hacking Database pero eso lo vamos a ver ahorita la siguiente diapositiva como vemos nos muestra lo que se llaman los operadores de búsqueda avanzada de Google nosotros podemos ver por ejemplo aquí el All Entire el All Url etc de hecho hay una práctica con el tema en Google nosotros podemos utilizar operadores avanzados de búsqueda con el objetivo de acotar mejor nuestras búsquedas por ejemplo si quisiéramos buscar una palabra específica que esté en una URL podemos utilizar el URL si quisiéramos buscar por ejemplo un título completo pues podemos buscar All Entire etc en el laboratorio nos queda muchísimo más claro la Google Hacking Database fue creada por Johnny Long por allá en el 2008 y él tenía un sitio web que se llamaba Hackers for Charity en esta página pues estaba la base de datos de hacking de Google ya esta página desapareció pero nos quedó una página que se llama ExploitDB ¿qué hicieron las personas de ExploitDB? ExploitDB es una página web muy útil porque ahí vamos a encontrar exploits para muchísimas plataformas e información interesante pero una de las cosas interesantes que hay en ExploitDB es la parte de GHDB la base de datos de hacking de Google aquí tenemos la URL hay una práctica específica con Google Hacking Database entonces ¿qué pasa cuando es un Google Hacking Database? esos Google Hacking Database nos permiten buscar información mucho más allá por ejemplo archivos de logs archivos contenidos contraseñas archivos contenidos información que no debería estar digamos a la vista pública etc. Muy bien una vez terminan ese laboratorio sería interesante que trabajaran este laboratorio que tenemos acá este es un taller donde nosotros vamos a descargar un sitio web paso a paso simplemente ustedes tienen que seguir las instrucciones y allí van a poder ver como por medio de un script van a poder acotar esos resultados que nos van a generar los comandos entonces simplemente comienzan con un WGET y de ahí en adelante explico paso a paso lo que ustedes tienen que hacer ¿de acuerdo? es algo supremamente sencillo pues lo tienen en la pantalla son varias depositivas ¿de acuerdo? igual se los voy a colocar como un taller pero pues para dar una explicación muy rápida ¿qué hace esto? básicamente nos permite acotar todos los hosts pertenecientes a un dominio ¿de acuerdo? por ejemplo si estuviéramos hablando del dominio de Microsoft podría ser por ejemplo update.microsoft.com formail.microsoft.com help.microsoft.com etc. esta información es muy útil para nosotros como paint testers porque nos sirve para encontrar los targets encontrar esas máquinas a las cuales vamos a hacerles nuestra prueba de penetración externa en este caso entonces simplemente podemos ver todo lo que realizamos dentro del taller y pues ustedes siguiendo estos simples pasos van a poder lograr el objetivo ¿de acuerdo? simplemente comenzamos a jugar con unos cuantos comandos con web con el shell bean bash etc. muy bien hay una gran cantidad de herramientas avanzadas como por ejemplo tenemos el maltillo maltillo es una herramienta para recabar información de una forma muy óptima es una herramienta excelente hay dos versiones una paga y una community y una gratuita vamos a hacer una demostración con la herramienta gratuita por otro lado showdown es un sitio web que nos permite recabar información por tipo de servidor hagan de cuenta un google pero específicamente diseñado o orientado a servidores y servicios hay otras herramientas como search degree como el people que nos permiten buscar información más avanzada el people por ejemplo información sobre personas demos una mirada a una práctica con material para la práctica con maltego vamos a utilizar una máquina virtual en este caso una máquina que se llama Kali Linux este es un Linux el cual ustedes pueden descargar y probablemente hayan visto que hay una especie de taller donde les explicamos como actualizarlo como prepararlo para trabajar con el como instalarle herramientas adicionales y pues unos comandos básicos de la plataforma entonces vamos a loggearnos y listo estamos dentro de Kali Linux aquí podemos irnos vamos a abrir una consola hagamos clic sobre este enlace en terminal hagamos una consola y ustedes pueden escribir simplemente maltego el maltego tiene una versión tungsteno que es la que está incorporada en bebida dentro de Kali es una versión gratuita pero el no ser paga no quiere decir que no sea muy poderosa aquí nos pide un login la recomendación es que como ustedes no están registrados en este momento pues se registren haciendo clic sobre este enlace al hacer clic sobre donde dice register here ustedes pueden registrarse en la página web y a vuelta de correo les van a entregar el registro y ustedes van a poder determinar la contraseña en este caso pues voy a entrar con la que me tienen asignada y bueno voy a colocar el captcha not a chicken listo listo le damos perfecto ya sabe que soy David Pereira y bueno tengo un tiempo para hacerlo vamos a decirle finish y ya vamos a tener aquí nuestra pantalla inicial acá Maltigo nos ofrece ciertas máquinas prefabricadas preconfiguradas para hacer búsquedas prefiero utilizarla manualmente para que ustedes aprendan a hacerlo así que voy a decirle aquí cancel y voy a aumentar el tamaño de esta pantalla vale que voy a hacer voy a hacer clic sobre el menú y le voy a decir new eso nos abre un lienzo completamente limpio preparado para trabajar al lado izquierdo tenemos la paleta en esta paleta nosotros tenemos digamos los ítems de búsqueda podemos buscar por dispositivos por números de sistema autónomo un sistema autónomo es algo muy importante los sistemas autónomos más que todo manejan el enrutamiento por medio de un protocolo que es el enrutamiento de borde a nivel de routers de internet casi que digamos todos los canales principales de internet tienen unos números de sistema autónomo y a su vez estos se van subdividiendo en sistemas autónomos el conocer los sistemas autónomos de una red sirve para poder conocer su enrutamiento tenemos por ejemplo nombres de dominio dominios como tal etc simplemente nosotros podemos escoger por ejemplo un dominio si y pueden hacer varias cosas pueden arrastrarlo hasta el lienzo nos trae un dominio de prueba que es paterva vamos a cambiarlo a pipservicios es pipservi.com listo tenemos ese dominio que podemos hacer con ese dominio como podemos recabar información es muy sencillo el mantigo tiene unas herramientas que se llaman herramientas de transformación entonces si yo presiono clic derecho sobre el dominio él me ofrece ejecutar una transformación donde pueden ser todas las transformaciones o las transformaciones relativas a DNS o detalles del dueño del dominio etc vamos a irnos aquí a la parte final donde dice all transforms ¿por qué? porque aquí donde nos ofrece all transforms podemos seleccionar una por una pero si yo le quiero correr todas yo puedo decir aquí all transforms él me dice que puede tomar bastante tiempo pues porque son muchas ejecuciones de distintas herramientas muchas veces nos va a pedir que completemos la información nos va a pedir por ejemplo datos acerca de un servidor de dominio datos acerca de un servidor de correo etc puede hacer que hay algunas transformaciones que nos den algún error básicamente porque de pronto no lo dio en el protocolo o porque no hubo una respuesta no pasa nada si ustedes se dan cuenta aquí ya tenemos un resultado bastante interesante cuando yo le pedí todas las transformaciones si vamos nuevamente al menú de transformaciones y otras formas miren tenemos convertir por ejemplo un dominio en un nombre de esquema un dominio en una zona las urls dominios a servidores de nombre de dominio dominios a registros MX dominios a correos electrónicos etc al correr todas las transformaciones le pedimos a Matigo que nos traiga toda la información posible acerca de ese dominio como ustedes ven acá nos trajo información de todos los dominios conectados números telefónicos por ejemplo aquí podemos verlo Berio que es con quien está registrado el dominio aquí tenemos por ejemplo correos electrónicos miensoporte arroba pipcb.com David Pereira soy yo obviamente estas búsquedas las estamos sacando o haciendo contra dominios que nos pertenecen por lo que pues no queremos primero que todo afectar a nadie no vamos a crear o a generar ningún tipo de actividad ilegal contra ningún dominio que no nos pertenezca este es un curso es orientado a nivel académico en ningún caso es una incitación a cometer un delito informático lo que estamos haciendo aquí es enseñándoles a ustedes futuros pentesters a recabar información sobre un dominio en este caso lo hacemos sobre un dominio propio para no tener ningún tipo de problema bien entonces podemos ver distintos correos electrónicos miren tenemos distintos correos gerencia AT info hosting barranquilla etc mucha información que pudimos recabar acerca de un dominio que pasa estos resultados a su vez los podemos transformar por ejemplo si yo quisiera coger este correo electrónico clic derecho y le digo run transform puedo mirar todas las transformaciones o puedo verlas individuamente aquí podemos ver por ejemplo a dominios a direcciones de correo a PGP si de pronto tenemos un registro PGP público o una llave PGP pública a una persona con un registro PGP etc vamos a decirle que corra todas las transformaciones contra esa cuenta de correo electrónico si se puede demorar le decimos que si no hay problema en el computador de ustedes en su máquina virtual de pronto les va a pedir datos no hay problema simplemente suministren solos alimenten son datos muy simples como por ejemplo que ustedes entienden las condiciones de servicio muchas veces te va a pedir un servidor de correo ese tipo de cosas entonces miren hay otros resultados que nos está entregando por ejemplo de Chumanos de mi salud Walter gestión bipolar bueno una serie de correos electrónicos que él asume tienen algún tipo de conexión con la dirección gerenciate arroba ppcb.com pueda que no sea tan preciso el resultado en este caso primero de todo recuerden esta es una versión gratuita es una versión community una versión paga mucho más precisa que tiene mucho más recursos de búsqueda y pues de todas formas aquí nos dice por qué lo está haciendo si yo por ejemplo selecciono indutaga arroba hotmail podemos ver las relaciones yo hago clic derecho sobre relationship incoming bueno nos dice que a través de gerenciate probablemente se envió correo electrónico o hay una conectividad algún tipo de relación contra ese correo electrónico tenemos mail verification no pudo verificar específicamente la dirección a ver si hay un registro pgp veamos no hay registros pgp asociados etc ahora aquí si nos lo abrió a ver tenemos una llave una llave autoafirmada de tipo pgp ok aquí lo podemos ver nos dice wfpryq gerenciate ppcv.com como nombre de usuario entonces hay una llave pgp asociada y definitivamente si la hay y pues bueno nos trae la llave pública que más tenemos interesante acá que más tenemos bueno David Pereira así mismo ustedes pueden hacer búsquedas por registros mx por urls por websites la invitación a que ustedes practiquen que hagan pruebas con esta herramienta es una herramienta supremamente poderosa tienes por ejemplo también transformaciones de facebook por ejemplo de twitter etc donde tú pues con una dirección de twitter puedes tratar de resolverlo hacia la persona ¿verdad? entonces la invitación como siempre es prueben las herramientas practiquen con ellas familiarícense y pues bueno aprovechen su potencial ¿de acuerdo? muy bien muy bien vamos a continuar ahora con la demostración del shodan shodan es una herramienta superamente interesante porque nos permite a través del navegador recabar información sobre un target sin mayor inconveniente vamos a mirar acá quería compartir con ustedes esta dirección donde ustedes van a poder ver en profundidad los puertos TCP de los cuales habíamos hablado previamente aquí ustedes pueden ver las divisiones de las cuales ya yo les había hablado y bueno los rangos de cada uno de los puertos entonces pueden irse del 0 al 20 y les voy a mostrar cada uno de los puertos un poco de de información sobre ellos para qué funcionan a cuál es el sentido etc es una dirección bastante interesante se las recomiendo pues allí la tienen vamos a volvernos para verla más sencilla allí está muy bien vamos a irnos a Shodan Shodan la dirección es ShodanHQ.com mi recomendación es que se registren dentro del portal del Shodan es mucho mejor y si tienen la posibilidad pues pagar el fee anual es algo bastante económico voy a loguearme en mi cuenta cuál es el sentido de pagar es que cuando ustedes pagan algo que es muy barato pero son como 14 dólares al año ustedes tienen la posibilidad de ver todos los resultados que el Shodan puede entregar cuando ustedes utilizan una cuenta gratuita pues los resultados que entregan son mucho menos nada más alrededor de 3 páginas de resultados Shodan es muy interesante y sirve para lo siguiente por ejemplo si yo le quisiera hacer una pregunta como por ejemplo paypcervi.com veamos qué nos entrega ok no hay resultados específicos con paypcervi.com entonces veamos buscando por ejemplo por protocolo HTTP por ejemplo HTTP ¿qué hace Shodan? Shodan es un buscador de servidores entonces ¿qué está haciendo él en este momento? nos está entregando resultados donde encuentra servidores con el puerto 80 abierto es decir HTTP o el 81 o el 8080 cuando ustedes profundicen en el estudio de sus puertos verán que el 80 es HTTP 81 HTTP alternativo 8080 también es HTTP alternativo incluso el 82 también entonces aquí lo podemos ver pero si quisiéramos restringir esto a Colombia entonces yo le puedo decir country dos puntos co entonces él va a colocar o va a hacer la búsqueda miren ya cambió la bandera a Colombia ¿ven? entonces ¿qué ocurre? si ustedes tienen un target por ejemplo del cual conocen su dirección IP por ejemplo conocen algunos de los servicios que ejecuta pues bueno va a ser mucho más sencillo para ustedes poder traerse todo el rango de dirección y entender de pronto de ese rango de direcciones por ejemplo desde la 230.21 hasta la 230.20.50 a ver qué servidores pertenecen al mismo target ¿por qué? porque no todos los servidores se resuelven con un nombre DNS muchas veces las empresas colocan direcciones IP públicas que serían visibles desde afuera pero no les colocan un registro DNS tratando de ocultar un poco esos servidores manejando algo un poquito de seguridad por oscuridad entonces con esta herramienta ustedes pueden hacer búsquedas mucho más profundas y no solamente de HTTP ustedes pueden buscar por ejemplo por FTP en Colombia por telnet etcétera miren todos estos servidores veamos uno por ejemplo aquí nos dice que este es un servidor en Colombia que tiene tanto HTTP miren HTTPS UPnP también lo tiene ahí vemos todos los protocolos que tiene habilitados telnet también tiene telnet etcétera que pasa ustedes podrían intentar navegar directamente contra este servidor de acuerdo aquí vamos a darle atrás perfecto entonces bueno aquí nos dice a que compañía pertenece etcétera entonces esta es otra manera que ustedes tienen para poder buscar servidores dentro de un rango de direcciones establecidas de acuerdo ustedes pueden incluso preguntar por un rango de red puntual se pueden decir net dos puntos por ejemplo 200.30.54.0 slash 24 para que nos muestre todas las máquinas que están dentro de ese rango ok no encontró ninguna dentro de ese rango vamos a a limitarlo vamos a decirle 200.30.54 vamos a decirle solo el 0 a ver ok a veces el servidor aunque no les reporte match es decir que no encontró no necesariamente quiere decir que no encuentra a veces los servidores de showdown están muy ocupados y pues simple y llanamente ustedes pueden volver a intentarlo luego vamos a mirar este rango por ejemplo vamos a decirle search y ahí tenemos una máquina que hizo match ok le puedo cambiar este 154 por un 0 para que abarque la red completa vamos a decirle slash 24 listo vean ahora si nos entregó una respuesta ¿ven? entonces vemos todo el rango de servidores existentes dentro de ese rango de dirección ¿de acuerdo? esta es la demostración del showdown si tienes alguna pregunta alguna inquietud bueno esto tiene ayudas aquí tienes incluso el search directory ¿qué es eso? básicamente las búsquedas que ellos recomiendan ustedes pueden buscar webcams pueden buscar cámaras netcams dispositivos que digan default password no es que tengan el password por defecto no es simplemente que en el saludo del dispositivo en el banner digan que su password por defecto puede ser admin o 12456 etc equipos con SSH equipos SCADA en el curso de SCADA nosotros explicamos un poco más en profundidad cómo detectar equipos SCADA y bueno ustedes ven aquí toda la serie de búsquedas Cisco ufanet netcams test apache bueno el test apache bueno páginas de prueba de la apache por ejemplo ¿ven? entonces uno va a entrar a uno de estos servidores probablemente encontremos ok bueno este está caído vamos a ver not found forbidden move it a ver este a ver que nos reporte está un poco lento pero bueno acá vemos en la lista de hallazgos pues los servidores ¿de acuerdo? muy bien ok acabamos de ver SHODAN quiero mostrarles people que es como un motor de búsqueda de personas entonces people es bastante interesante porque nos permite buscar por medio por ejemplo de correos electrónicos buscar por medio de nombre de usuario para entrar people.com listo y ya entramos a people pipl.com nosotros podemos buscar acá por nombre de persona por dirección de correo electrónico por nombre de usuario teléfono etc por ejemplo si nosotros quisiéramos buscar acá a ver una dirección de correo dfluc arroba gmail.com veamos veamos él va a hacer una búsqueda en muchos orígenes si aquí encontró varias cosas algunas son precisas otras no tan precisas entonces podemos ver por ejemplo esta es una cuenta de twitter que me pertenece por ejemplo no la utilizo mucho simplemente para demostraciones ahí está la detectó por mi dirección de correo electrónico si en algún momento también bueno este es un perfil de tarina aquí tenemos por ejemplo picasa en muchos perfiles logramos encontrar fotografías de las personas y digamos profundizar mucho más direcciones de lindin etc es una herramienta muy muy útil muy interesante para que ustedes puedan de nuevo perfilar targets si para poder continuar con la perfilación del cargo entonces pueden utilizar por ejemplo también nombres de usuarios números telefónicos pueden limitar aquí la ubicación el país de donde está la persona etc les recomiendo que le den una mirada hay muchos más pero como les comentaba para latinoamérica people es el más efectivo y bueno también para el mundo people funciona muy bien hay otros como el saba saba search people123 etc hay distintos motores que ustedes pueden utilizar pero digamos el recomendado sería este bien continuemos entonces ya vimos maltego showdown people el search degree voy a dejarles una documentación para que ustedes lo puedan instalar no siempre es tan efectivo si pues bueno acá tenemos unos clean screen de maltego de showdown people vamos a hablar un poco de la toma de huellas del sistema es decir fingerprinting hay muchas técnicas que nos permiten hacer eso que es el fingerprinting de un servidor nos permite esta técnica recabar datos acerca del sistema operativo que está ejecutándose sobre ese servidor que queremos consultar una de las mejores herramientas que existen para esto se llama netcraft netcraft es un sitio web sobre el cual nosotros simplemente podemos hacer consultas veamos como funciona vamos a hacer el laboratorio de una vez entonces aquí lo tenemos netcraft netcraft.com ahí está entonces en esta página de netcraft nosotros tenemos digamos varias opciones la que nos interesa en este momento es esta quartz.site.running es decir que está corriendo este sitio si yo hago una consulta de nuevo por ejemplo pipservi.com él nos va a decir por ejemplo que es un servidor que está vivo desde noviembre de 2009 que está dentro del bloque de private systems es un Linux yo hago clic sobre este sistema operativo él nos va a entregar un poco más de información así ustedes pueden también probar sobre cualquier otro servidor dentro de mi ya nos dice cuál es el rango del sitio desde cuándo está creado si tiene palabras claves o no en qué país está alojado cuáles son los servidores DNS información que ya habíamos visto un poco ¿verdad? el hosting que lo maneja el private systems etcétera etcétera pueden ver mucho más información aquí abajo por ejemplo vemos información acerca de Google la tecnología que utilizamos utilizamos javascript en esta tecnología jQuery creado con Redweaver etcétera como ven nos da muchísima información sobre el sitio comenzando por la arquitectura yendo a sistema operativo yendo a partes más puntuales y más específicas acerca del servicio web etcétera ¿sí? vamos a hacer una prueba con otro sitio solamente para que ustedes lo vean por ejemplo vamos a hacerlo con un sitio muchísimo más grande por ejemplo el tiempo punto com esta información es pública en ningún caso estamos atacando al target no estamos haciendo ningún tipo de daño simplemente estamos consultando un registro histórico que tiene el craft esto sería reconocimiento de tipo pasivo ¿por qué? porque no estamos interactuando directamente con el target en ningún momento estamos haciendo una consulta a través de una página web y esa página web tiene almacenada información acerca de estos de estos sitios como les digo no es un ataque es simplemente informativo y es información que está a disposición de cualquier persona en el mundo ¿sí? en ningún caso es un ataque muy bien entonces tenemos acá que el tiempo por ejemplo la primera vez que se vio fue en 1996 estaba protegido por las redes Akamai bajo un servidor Linux y así sucesivamente aquí podemos ver cambios que se han generado septiembre del 2012 cambiaron a Amazon en 2013 Amazon estaban sobre un servidor Linux CentOS así sucesivamente aquí podemos ver que estaban utilizando un F5 un Big IP un balanceador ¿verdad? muy conocido y muy robusto entonces bueno aquí vemos que usaban Citrix Nefkader en esta época en 1998 allá en esos tiempos entonces como ustedes pueden ver hay una evolución que este servicio registra donde ustedes pueden mirar un poco de la arquitectura que está utilizando un sitio en un momento determinado y eso les va a dar a ustedes una idea más global y un poco más de perfilamiento acerca del target ¿de acuerdo? este es Netcraft muy bien Netcraft tiene algo muy interesante vale la pena en este momento resaltarlo que es esto se llama Anti-Phishing Toolbar es esta barra que yo tengo acá en el navegador que ustedes pueden ver ¿por qué es útil esa barra? cuando ustedes entran a un sitio web él les maneja un análisis de riesgo un Risk Rating una graduación de riesgo entonces si de pronto es un sitio riesgoso que ha sido reportado alguna vez o que tiene algún parámetro que de pronto pueda ser riesgoso les marca a ustedes en rojo la barra completa si es un sitio donde de pronto no tiene tanta reputación pues les puede marcar un pedacito en rojo y el resto en verde aquí al lado derecho les dice en qué país está alojado el sitio etc por ejemplo si yo entro a espectador.com nos va a decir está en Colombia está con csknet.sa csknet.sa perdón el reporte del sitio que es un sitio que no tiene riesgo está en verde etc si yo entraba por ejemplo a ibm.com entonces me va a decir que está protegido por las redes de Akamai y bueno que está en verde es una barra muy interesante simplemente ustedes pueden instalarla en su navegador la recomendación es que utilicen navegadores como por ejemplo el Firefox tiene muchas ventajas para nosotros como pen testers el Firefox ¿por qué? porque al Firefox le puedes colocar muchos plugins que van a ayudarte en tu proceso de pen testing probablemente dedique algún laboratorio a mostrarles ciertas herramientas que yo tengo en el navegador aquí ustedes simplemente en la Antifishing Toolbar escogen el navegador que tienen él simplemente les permite a ustedes descargarlo download mi Netcraft Station si ustedes tienen creo que también la hay para Chrome y para Opera pero pues de nuevo la recomendación es que utilicen Firefox digamos es mucho más compatible con muchos otros plugins ¿de acuerdo? es una barra que te previene un poco del uso del phishing muy bien entonces continuemos ya vimos Netcraft ¿qué viene ahora? ok entonces después de Netcraft podemos ver BannerGrabble ¿qué hace el BannerGrabble? nos permite recabar también información sobre un servidor con base en las respuestas que nos entrega de acuerdo a ciertas peticiones que le hacemos normalmente lo hacemos contra servidores web pero se puede hacer contra cualquier tipo de servidor simplemente que los servidores web nos permiten recabar más información gracias a que le podemos decir la versión de HTTP que queremos consultar veamos un poco más en profundidad con el Netcat como mencionábamos podemos hacer la práctica muy sencilla simplemente escribimos Netcat la dirección IP o el dominio espacio del puerto que queremos consultar normalmente si vamos a consultar HTTP pues sería el puerto 80 y bueno luego presionamos Enter y escribimos hit espacio slash espacio HTTP slash 1.0 y presionamos dos veces Enter eso es importante vamos a hacer la práctica de una vez hagamos el laboratorio vamos a usar una máquina Linux listo paramos una consola voy a montar un poquito el tamaño para que ustedes lo puedan ver mejor ahí está pues vamos a decirle Netcat en mi muscula Netcat Netcat espacio por ejemplo pipservi punto com espacio el puerto 80 presionamos Enter y escribimos HTTP espacio slash ahora vamos a hacerlo por el punto vamos a elegir espacio slash espacio HTTP slash 1.0 presionamos Enter dos veces y miren acá nos entrega la consulta nos dice mire esto es un servidor Apache y las fechas de modificación pero lo más interesante para nosotros en este momento es que ya nos dijo que esa página web de pipservi punto com está montada específicamente sobre un servidor Apache intentámoslo con otro dominio Netcat Netcat por ejemplo sectro punto org espacio puerto 80 Enter le decimos hidden espacio slash slash espacio tenemos espacio HTTP HTTP slash 2.0 por ejemplo Enter Enter como ven aquí nos dice que este servidor está montado bajo un Internet Information Server 7.5 de Microsoft con ASP etc como ven es muy sencillo sacar fingerprint de un servidor web de acuerdo Netcat es una de las maneras también lo podríamos hacer con Telnet de una forma supremamente similar Telnet es otro protocolo que podemos utilizar antiguamente el Telnet se utilizaba para administrar máquinas para administrar servidores pero pues en este caso lo vamos a usar simplemente para hacer una consulta contra una máquina entonces podemos decirle Telnet espacio pipservi.com igual podemos voy a colocar la minúscula podemos podemos decirle el puerto es necesario decirle el puerto 80 y vamos a decirle hit espacio slash HTTP slash 1.0 Enter Enter y ahí está la respuesta como ve nos dice que bueno estamos enviando una petición vamos a ver un momento la ventaja es que el que conozcan dos métodos pues les sirve si de pronto uno no trabaja pues el otro puede utilizarlo ¿de acuerdo? ahí se está demorando un poquito hay mecanismos de seguridad que tenemos habilitados en ese dominio que bueno pueden bloquear una de las peticiones en este caso mira uno dice que no entendió bien la petición pero bueno ya vimos que nos funcionó perfectamente bien con Netcat entonces ustedes pueden utilizar o Telnet o Netcat vamos a darle control Z ahí está hay unos mecanismos de seguridad que tenemos allí que se llaman TARPITING ¿qué es eso? básicamente es un servidor que abre la conexión y nos obliga a estar conectados un tiempo determinado mientras él recaba información de nuestra IP ubicación etcétera 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 cuando ya recaba todos esos datos simplemente nos corta la comunicación y nos deja ir es un mecanismo de seguridad bien continuemos con las depositivas acá vemos entonces el Netcat también como les mostraba podemos hacerlo con el Telnet aquí está Telnet de la misma manera como lo hacíamos telnet www.victima.com puerto y bueno de nuevo en mayúscula hit espacio slash espacio http slash 1.0 pueden utilizar también options en vez de hit o pueden utilizar prop find en vez de hit ¿de acuerdo? también pueden cambiar la versión 1.0 2.0 eso depende de la configuración de http del servidor normalmente con http 1.0 les va a funcionar perfectamente bien muy bien ingeniería social este es un término que acuñó Kevin Mitnick uno de los más famosos hackers digamos del mundo él digamos logró mucho más a nivel de ingeniería social y él mismo lo dice en sus libros que son bastante interesantes se los recomiendo es uno que se llama el arte de la intrusión el arte de la decepción ghosting the wires fantasma en los cables él habla de que logró mucho más cosas a nivel de hacking o a nivel de penetración por medio de ingeniería social que con técnicas de hacking ¿verdad? la ingeniería social es una técnica que permite que ustedes recaben información de las personas les saquen información a la gente y las personas no se dan cuenta de ello ¿cómo lo pueden lograr? correos electrónicos falsos páginas de phishing o sea páginas falsas mensajes SMS falsos ¿a cuántos de ustedes no les ha llegado un mensaje diciendo que se ganaron algo a su celular? ¿no? los codos QR mucha gente he visto que le gusta mucho cuando hay un código QR enseguida coger su celular y registrar el código QR para que los llegue a un sitio web pero es que ese sitio web puede ser malicioso puede tener un código JavaScript malicioso JavaScript hostil etcétera y bueno la impersonación ¿no? ya a través de llamadas telefónicas o a nivel personal etcétera muy bien para cualquier tema de preguntas inquietudes que ustedes tengan por favor diríjalas a través de la plataforma por medio del blog pueden escribirnos también a preguntas arroba secro.org o pues al blog hackingsinisterio.blogspot.com de la parte de ingeniería social vamos a tener los laboratorios que están dentro de la misma carpeta contenedora del módulo así que vamos a ver un poco de código QR un poco de correos electrónicos falsos algunas direcciones para SMS falsos etcétera muy bien que tengan muy buen día hasta luego